Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades, los trilotos. Señores, antes de ver los números para este 14 de mayo, números los que entendemos tienen mayores posibilidades para este día, antes de ver los números, quiero que presten atención en lo que les voy a explicar, porque es de mucha importancia y quiero que tomen sus precauciones. Miren, una amiga me llama y me dice, ella es una jugadora, le gusta jugar mucho, y me dice me encontré con un numerólogo en internet, en YouTube, que él dice haber obtenido más de 900 premios solamente en este país y en el tiempo que tiene en YouTube. Ella me manda el link, yo entro y yo mismo me sorprendí que, tomando en cuenta que ese señor inició en apenas septiembre, ya lleve al día de hoy 900 y pico de premios. Si usted divide eso entre el tiempo que tiene, mínimo, debió de haber, debe de haber tenido diario, diario, entre 5 y 6 premios, y eso es imposible. Ya desde ahí, yo sabía que ese señor estaba mintiendo. Así le dije a ella, pero ella quiso también que yo lo confirmara, porque sabe el manejo que tengo de esta herramienta Excel, que es la que ustedes han enviado. Miren, y les voy a mostrar cómo fácilmente eso, eso, cómo se desviste un santo. Miren, aquí tengo los números que salieron en esa lotería que ven en su pantalla estos días, y aquí están los números que yo di esos días. Es fácil saber si estos números, saber de una forma gráfica, si estos números que yo di salieron en esa lotería. Miren, aquí con esta herramienta casi todo es posible. Miren, yo voy a seleccionar todos estos números, los que salieron el día 10 y los que yo di, y les voy a decir Excel que me le dé un color a los valores que se duplican. Ahí lo pueden ver ya. Miren el color que le dio, y ya encontró los números que yo di entre estos que están aquí, y los duplicó, y también duplicó los que encontró que se repitieron en esas loterías. Lo pueden ver, miren, por ejemplo, el 07, que lo di ese día, lo pueden buscar en el video. Incluso el señor dice que busquen los videos para que vean que él tiene 900 y pico de premios. Ya ustedes saben de quién les estoy hablando si lo sigue. Así que tomen sus precauciones, miren. El 07, que yo lo di ese día, salió, miren aquí, miren aquí, como Excel le da el color, en segunda, en la quinera palé. El 70, como pueden ver, salió en la biblioteca, en primera y en tercera. Y miren el 82, que salió en la New York tarde, en primera. Ese día yo tuve, yo tuve entonces, dos premios en primera. Lo voy a poner aquí, dos premios en primera. Miren aquí, como se me suma, como se me suma aquí arriba. Aquí están las posiciones. Dos premios en primera, que fue el 70, y el 82, uno en segunda, que fue el 07, y uno en tercera, que fue el 70, que también se repitió en la... Incluso miren como el 1 se repite, también toma el color, porque está aquí en la quinera palé, ven. Está bien, entonces. Vamos a ver entonces, cuánto tuve el día siguiente. Vamos a darle el mismo formato. Vamos a hacer lo mismo, seleccionamos todo, hasta aquí. Vamos a darle el mismo formato a esos números. Duplicar valores. Vamos a ver, ahí me está, me señalizó el 37, que salió, lo pueden ver aquí, salió en tercera, en la New York tarde. Y el 45, que salió en segunda, en la nacional. Entonces, obtuve uno. Obtuve un número en segunda, un premio en segunda, y obtuve un premio en tercera. Fíjense aquí ya, como me va sumando los premios que llevo, ¿verdad? Ok, entonces, para no alargar mucho el video, entonces, yo compré una palomita de maíz, y me puse, ¿eh? A ver esta película, esta película de este señor. Él inició el 22 de septiembre de 2018. Si usted lo sigue, puede buscar todo esto que le digo en sus videos. Porque él manda a buscar en sus videos, porque él entiende que nadie se va a poner a eso. O que nadie sabe cómo sacar, cómo desmentirle lo que él dice, haber obtenido 900 y pico de premio. Algo que es falso. Y miren aquí, mi gente, hice lo mismo que acabo de hacer. Aquí ven todos los números que salieron en las loterías, en los días que él dio, y aquí los números que él dio en esos días. Y miren aquí, el resultado que me dio a mí, los números que él ha obtenido. 377, que es muy diferente a 900 y pico de premio. 377 premios, solamente ese señor ha obtenido, y él dice, haber obtenido 900 y pico de premio. ¿Quién sabe con qué objetivo? ¿Quién sabe con qué intención? Así que si usted lo sigue, tome sus precauciones. Usted sabe de quién estoy hablando. Tome sus precauciones, miren ahí. 377, miren aquí los premios obtenidos, en primera 119, en segunda 119, y miren en tercera, miren aquí los palés, la tripleta y los super palés, que él ha obtenido en ese tiempo. Él dice, haber obtenido 900 y pico de premio, señores. Y ni usted duplicando esa cantidad, llega a 900 y pico de premio. Así que mucha, mucha precaución, porque quién sabe con qué objetivo este señor miente de esa manera. Y ya, de verdad, solamente porque miente, ya yo tomaría mis precauciones. Vamos a ver los números para este, para este, para este 14 de mayo, mi gente, ahí lo tienen. Ahí tienen los números, los números para el 14 de mayo. De verdad, señores, esto es increíble, como la gente miente de esa forma. Quién sabe con qué objetivo. Así que tengan, si usted sigue a esa persona, no es para que deje de seguirlo, sino para que preste atención y tome sus precauciones. Ahora, yo no seguiría a una persona que miente de esa manera. Y él sabe que está mintiendo. Él sabe que está mintiendo. Porque es mucha la diferencia. Que usted se equivoque por dos o tres números, ok, se pasa. Pero ni duplicando esa cantidad, como ustedes vieron, él ha obtenido esos premios. Así que, cuidado, mi gente, cuidado. Ahí están los números para este 14 de mayo. Ya lo pueden ver en su pantalla. Y ya por el tiempo, solamente les voy a decir que, para hoy, me gusta, entre ellos, para los que pueden jugar uno o otro número, el par de cuatro y el setenta y dos. Bendiciones y mucha suerte.